¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén de lo mejor, sean bienvenidos a este nuevo video. Señores, se han estado moviendo mucho las saltas y bajas y los rumores y todo lo que puede venir con el rebaño sagrado. Así que bueno, hoy vamos a hablar señores de los que hasta este momento actualizados serían los 5 jugadores. Vamos a ser un top 5 de jugadores que podrían estar saliendo del rebaño sagrado. Algunos, no es nomás que puedan, sino que Chivas ya se está moviendo para que salgan. Así que podrían ser nombres que en los siguientes días estemos viendo salir. Sobre todo porque ya se les está intentando mover. Así que bueno señores, vamos a iniciar con esto. Solamente recordarles a todos ustedes que se suscriban a este canal. Suscríbanse por favor. Estamos muy cerca de llegar a los 138 mil. Así que si tú te suscribes, pues más fácil lo podremos lograr. Arrancamos señores, primeramente con lo más fresco. Justamente Chicote Calderón hace unas horas, justo hoy, hoy nos acaba de poner esta noticia. Donde nos puso así como de el emoji de la familia y un avioncillo. Y puso así de que vámonos o fuímonos o algo así puso. Aquí se las voy a estar dejando a ustedes. Pues bueno señores, creo que esta historia, bueno, él hace alusión a irse. Se fue y no creo que sea como que se fue de vacaciones. Porque pues no, vacaciones ya tienen desde hace algunos días. Creo que Chicote Calderón, señores, hace alusión a que ya se cerró la situación. Se va a ir a Necaxa. Intenten investigar y aún no se sabe realmente en qué terminó con Chivas. Se los cuento rapidísimo. Se dice que primero Chicote Calderón había quedado con Chivas de que le iba a renovar. O sea, de que Chicote iba a renovar con Chivas, pero no para quedarse. Sino para que lo pudieran vender. Porque al Chicote Calderón terminar su contrato ahorita como en dos semanas. Pues claramente no lo iban a poder. Nadie te lo iba a comprar si en dos semanas se le termina su contrato. Eso habían quedado que se iba a renovar, que todo bien. Pero se dice que después no quiso renovar. O sea, como que le jugó chueco a Chivas. Pues así lo voy a decir, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita voy a seguir investigando porque no sé realmente ya en qué quedaron. Por si sí renovó. O si el güey al final se les acabó poniendo difícil y le dijo, no, mejor adiós. Ahí nos vemos. Al cabo ya se acabó. Acabo yo de aquí, me voy, me lavo las manos y listo. No sé en qué habrán quedado. Pero bueno, señores, creo que él mismo nos lo deja saber. Que él, después de Irán Mier, será la segunda baja oficial del rebaño sagrado. La siguiente baja, señores, oficial será el señor Ángel Saldívar. Que aquí ustedes dirán, pero ¿cómo la siguiente baja si él no está? Pues bueno, señores, hace como tres, cuatro días ya se hizo oficial primeramente o Ángel Saldívar se despidió de Atlético de San Luis, ¿no? Obviamente al despedirse, pues en ese momento pasa a ser de nuevo jugador de Chivas porque Ángel Saldívar sigue siendo jugador de Chivas. O sea, él es de Chivas, ya terminó su contrato con su préstamo con San Luis, así que regresa, ¿no? Pero se dice que Ángel Saldívar ya está notificado que no va a regresar a Chivas dado que él será un jugador que estarán utilizando de cambio. Muchos se ha hablado que a él lo pueden estar utilizando de cambio para hacerse de este José, se me fue el nombre, José Parra, creo que se llama, un defensa de Pachuca. O que lo van a estar utilizando para la cuestión de lo que quieren con Memo Martínez, ¿no? O sea, a lo que voy es de que automáticamente se regresó, pero él estará haciendo directamente una baja porque lo estarán utilizando para cambio con algún jugador. Esto ya está hecho, o sea, el jugador está notificado que no va a regresar porque lo van a estar utilizando. Ahora sí que es solamente, pues, que cierren con quién, señores, pero en realidad, pues, podríamos decirle así que él estará haciendo la siguiente baja del rebaño sagrado. Aunque, como les digo, no es tal cual del plantel que vimos el torneo pasado, pero él estará haciendo una baja por lo que se va a estar haciendo. Ya estaremos viendo. Yo donde vi que más es muy probable que se vaya, en este caso, sería a Pachuca por el defensor. Pero bueno, eso igual ya lo estaremos viendo, señores, pero Ángel Saldívar se estaría sumando a las bajas oficiales del rebaño sagrado. Les digo, esto todavía no es oficial, pero el jugador ya sabe que no va a ser reincoparado porque lo van a mandar a otro lado. Pero ahora sí sería de manera definitiva. Ya no sería préstamo, ojo con esto. No sería préstamo, se estaría yendo ahora sí de manera definitiva del club. Daniel Ríos, señores, es el otro jugador que también se sabe que va a salir del rebaño sagrado. Y con Daniel Ríos lo voy a decir así. Es una situación triste. Dirás tú, pues, ¿por qué tiene de triste? Daniel Ríos, híjole, es un jugador que en estos días, con las ofertas que hay y todo, Chivas lo ha estado ofreciendo a varios clubes. Y la mayoría se lo han rechazado. O sea, no sé, por ejemplo, Chivas le intentó ofrecer a Daniel Ríos a Pachuca y dijeron como, no, estamos bien, muchas gracias, ¿no? Chivas le intentó ofrecer también a Grupo Orlegui y como que, no, 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 estamos bien, ¿no? Con el que más parece y todo puede apuntar que sí te lo pueden tomar es, en este caso, Puebla. Se está haciendo el intento, señores, de, para comprarle a Memo Martínez a Puebla, le van a, le quieren dar dinero y jugadores. Entre esos, se dice que los ofrecimientos están entre Ríos y otro que ahorita vamos a hablar. Pero también lo que se está buscando, pues, y a lo que voy con esto, es que están buscando a capa y, o sea, como de lugar, acomodar al jugador. Es a lo que voy. No están buscando acomodar al jugador. Con lo cual también la salida de Daniel Ríos, señores, se ve inminente ante la posible llegada o lo que tanto se está diciendo, de que si viene Chícharo, de que si viene Memo Martínez, de que si vienen todos esos. Pues, obviamente, de por sí es una posición muy, muy poblada la que tenemos en Chivas, en la estructura de Chivas. Hay alrededor de 10 jugadores que te pueden jugar de 9. El problema es de que no le das rotación a todos, nomás te afianzas en 2, no los mueves, no vas viendo. Si no te sirven, no los sacas, o sea, y te vas juntando y juntando de pura basura, ¿no? Te vas juntando, ¿no? Así que, bueno, están acomodando el lugar, señores, intentando acomodar a este jugador. De igual manera estaremos viendo, se dice que lo más avanzado es eso, es Puebla. Así que, bueno, estaremos viendo si realmente ahí se queda. Pero Daniel Ríos, señores, también se estaría uniendo a las bajas, que hasta este momento hoy, que si no me equivoco es 14, hasta hoy se están moviendo más. Santiago Ormeño, señores, es otro jugador que, bueno, no fue parte del plantel en este momento, pero Santiago Ormeño estuvo a préstamo un año con el Club Juárez. Y justamente, señores, este préstamo acaba de terminar. Así es, señores, el préstamo con Juárez acaba de terminar. Con lo cual, pues bueno, fue automático, por decirlo así, el regreso de Santiago Ormeño. Obviamente no lo van a presentar ni nada de, ah, bienvenido Ormeño, pero no. Automáticamente terminó, obviamente regresa a ser parte del rebaño sagrado. Pero también, señores, es el mismo caso, el jugador, ojo con esto, el jugador ya fue notificado que no, no lo quieren en Chivas, no va a ser tomado en cuenta. Ahora sí que no, o sea, que tanto Chivas como él se pongan a buscar, que eso es muy importante, ¿no? Cuando se le notifica al jugador, se le hace no nomás para que sepa, sino que se le hace porque Chivas está intentando acomodar al jugador, pero también se le avisa por si él o sus representantes lo pueden acomodar, que eso sería lo interesante en este caso, ¿no? Que entre los dos se muevan y pues vean a dónde. El jugador ya fue notificado, Pauno no lo quiere. Entonces, obviamente, esto se dice que, pues bueno, él no va a regresar. O sea, no, cuando regrese Chivas, en este caso de sus vacaciones, no va a regresar él con el club, ¿no? Así que, bueno, se sabe, señores, que la situación está así. De igual manera también se dice que están ofreciéndole a Puebla como un pack, o sea, como un paquete, ¿no? De que ahí te va tu delantero, no sé, Saldívar, tu titular, y ahí te va el banca, ¿no? Ahí te va Ormeño, pum. Y Ormeño también ya con ellos. De hecho, yo creo que la época, la mejor época de Ormeño fue con Puebla. Entonces, pues obviamente hay interés, hay interés ahí, ¿no? Así que también, señores, Ormeño se estaría uniendo a las bajas del rebaño sagrado. Ojo, y se los repito, se estaría uniendo, ¿por qué? Porque es lo que se ha estado hablando en los últimos días, ¿no? Es lo que se perfila la situación, así que, bueno, estaremos viendo a ver cómo termina este tema. En esta última posición, señores, voy a ponerles a dos específicamente que viene siendo el señor Pavel y Lalo Torres. Estos dos jugadores se los quiero poner juntos porque se ha estado intentando manejarlos como una, ¿cómo lo puedo decir? Como un paquete, ¿no? Son dos jugadores que, pues, en algún punto, a lo mejor alguna vez, llegaron a lucir interesantes. Entonces, el torneo antepasado, bueno, ya el pasado, ¿no? Cuando Chivas, que llegamos a la final, pues hubo unos partidos que Lalo Torres, que diga que este Pavel metió gol en dos partidos seguidos y como que parecía. Ya después de ahí ya no lo volvimos a ver nunca. Torres, en algún punto, hasta Bucetich lo quería, así es, hasta Bucetich quería comprar a este jugador que fue el momento exacto en el que lo debieron de haber vendido. No lo vendieron y, pues, bueno, ahorita no vale ni un solo cacahuate. Lo que se busca, señores, y esto también ya se sabe, es que los quieren prestar, ¿no? Quieren prestar a los dos jugadores, obviamente, con el ánimo, la esperanza de que los equipos en donde lleguen, pues, los quieran comprar. Esto, señores, es lo que se está buscando porque, dado ocasión, en estos dos jugadores, pues, ya se les han estado también ofreciendo a varios equipos y, pues, los equipos como que de plano te dicen, muchas gracias, estamos bien así, estamos muy bien así, muchas gracias, le agradezco a la siguiente, ¿no? A la siguiente. Entonces, pues, bueno, señores, se dice que estos dos jugadores le estarían siendo prestados a los equipos en los que se está como que avanzando ahí el tema es Mazatlán y Juárez. Se dice que en cualquiera de esos dos equipos estarían acomodando ya sea a los dos jugadores o uno y uno o ahí sí, eso dependiendo, ¿no? Pero es lo que se está buscando, señores, liberar, obviamente, esos espacios, estos dos espacios en específico, pues, son porque se dice que, obviamente, tienen que subir ya a, no más que tengan, sino que hay algunos jugadores del Tapatío y de las Subs que se merecen ya estar arriba, ¿no? Entonces, pues, están ávidos de liberar algunos espacios para la gente nueva que va a llegar, para los jugadores que van a subir y necesitan, obviamente, refrescar todo este tema, ¿no? Así que, señores, este estará siendo algo que estaremos viendo también en los siguientes días a ver cómo se acomoda, pero estos dos también se unen a las que muy probablemente serán bajas en los siguientes días de Chivas. Pues, bueno, señores, hermanos, espero que este video les haya gustado, señores, retomamos el tema en los siguientes días a ver cómo se actualiza hasta el momento, se los digo, estas son las muy probables bajas de Chivas hasta este momento con los movimientos que se han hecho hasta ahora, ¿no? Hasta justamente ahora, hoy, este día, 14 de diciembre. Así que, bueno, señores, pues, estaremos viendo a ver cómo avanza este tema, estaremos viendo a ver qué más, qué más, qué sucede, qué pasa, y, pues, nada, a ver hasta dónde llegamos con esto. Así que, bueno, raza, muchas gracias, cuídense mucho y, pues, creo que no me queda nada más que decirles que, como siempre, como siempre, como siempre, ¡Arriba a las Chivas!